¡Vean! Este es mi desayuno. Me hice machaquita con verdura y huevito, tortilla de harina y me voy a tomar este té de manzanilla porque todavía sigo un poco enferma, entonces me voy a tomar eso. Como ahorita no tengo tapatía, estoy usando esta salsa marisquera porque la valentina siento que no enchila, entonces no me gusta así mucho y quiero algo como enchilosito. Pues está bien caliente el té. Está bien caliente. Bueno, al fin ya me subí al carro y ya me voy a ir. Según yo me iba a ir como a las 11, 12, pero la verdad tardé tanto en hacerme las trenzas, o sea, tenía mucho, mucho, mucho sin hacerme trenzas y tardé muchísimo. Entonces ahorita ya es la una, sí, es la una. Como les digo también, pues desayuné en la casa, entonces eso me quité poquito tiempo, pero pues ahorita voy a ir al mall que se llama Arrowhead, entonces voy a ir hasta allá porque me queda un poquito más lejos, entonces pues voy a ir para allá primero y ya después si no encuentro ahí todo lo que quiero, entonces voy a ir a otro mall. Aquí también traigo la carta que me hizo el Irving por si se me llega a olvidar cualquier cosita. Pero bueno, ojalá ya encuentre todo lo que pidió el Irving y sí, entonces nos vemos allá en el mall. Voy llegando aquí al mall y hay un gentío, o sea, está así, así, así. Y a mí me agarra una desesperación cuando hay mucha gente, o sea, no sé, me siento como sofocada, no sé. Pero pues obviamente me voy a bajar, voy a buscar todo rápido, rápido, porque les juro está así, está así. Pero es lo que pasa cuando nos esperamos al último momento, porque hoy es martes, no les dije, pero hoy es martes 22 de diciembre, entonces pues ya dos días para Nochebuena. Entonces, no sé. Bueno, no voy a pensar en eso, no le voy a poner mucha atención. Yo me voy a bajar y voy a comprar pues lo que tenga que comprar y voy a tratar de hacer todo lo más rápido posible, porque como les digo, me siento así como cuando hay mucha gente, no sé, me siento como sofocada. Entonces pues ojalá que encuentre todo así rapidito. Por favor, Diosito, que encuentre todo rápido. Ahorita que venía buscando estacionamiento, casi me chocaba un carro también porque se salió él. Haz de cuenta que estaba estacionado y se salió así bien rápido. Lo bueno que agarré este estacionamiento. Ya saben que nunca puede faltar el Starbucks. Vamos a comprar Starbucks. Ok, es lo mismo que agarro siempre. Solamente me encontré una cosa, pues. Una cosa, entonces voy a ir a otro mall y ojalá ya encuentre lo demás. Pero pues ni siquiera encontré algo, ¿no? Sí, mi cafecito. Encontramos otra cosa. Y encargué otra cosa que tengo que ir a recoger más al redito porque todavía no está lista, no la encontré aquí. Entonces voy para otro mall y ojalá ahí, pues, ahí encuentre todo lo demás. Estoy bien contenta porque la verdad yo pensé que no iba a encontrar nada. Pero pues ya encontré varias cositas, entonces ya me siento así más tranquila. Ya encontré varios regalitos, entonces. Ya llegamos aquí. A mí nunca me han gustado estas camisas, todas rayadas. Vean la colona. Esta está llena. Todo sea por comprarle los regalos a alguien. Quiero, quiero tomarme la foto para la portada y no puedo. Y todos me quedan mirando como una loca, como si estuviera loca. Ya terminé aquí en el mall. Me dio mucho coraje porque hice cola por mucho tiempo y no encontré nada. Pero pues ni modo. Me faltó una cosa que sí le compré algo, pero quería como dos de las mismas cosas y no encontré otra. Entonces, pues me vine porque ya se oscurecer también y luego tengo que ir a recoger otra cosa. Entonces, pues ya, de todas maneras, ni siquiera le compré una de esas cosas. Entonces, pues ahorita voy a ir a recoger la otra cosa que había encargado. Y después, no sé si voy a ir a comprar cajitas, más cajas al dólar, porque creo que me van a hacer falta cajas como de diferentes tamaños. Y al ratito yo y Lirvi vamos a ir a comer. No sé si lo vaya a recoger yo o si nos vayamos a ver allá, pero sí. Y pues como les digo, ya terminé todo aquí. Entonces, nos vemos al ratito. Ando en la calle desde como la una y media y vean, ya son las 5.27. Y 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 ya son las 5.27. Vean, es el copyright. Nos pasó algo. Salimos de aquí y dejé las llaves de mi carro adentro del carro. Entonces, tenemos que esperar a alguien quien venga y nos abra el pinche carro. Y son bien careros. Me pesa, la verdad. Pero pues, o sea, no sé cómo pasó. No sé cómo pasó, pero se me caeran las pinches. Ya ves. Entonces, sí. Mi amor, ven. Ven, babe. Ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven. Aquí, agachito. No, quita eso. Tú no puedes ver este video. ¿Ok? No puede ver. Por favor, por favor. Por favor. Voy a confiar en ustedes. No le vayan a decir qué le va a comprar. ¿Qué le va a traer a alguien? No. Mi amor, no lo puedes ver. ¿Ok? Sí, amor. No lo va a ver. No lo va a ver. Bueno, y como les digo, se nos quedaron las pincheas del carro. Entonces, aquí voy a finalizar este video. Por favor, que no se les olvide de darle like, comentar y suscribirse a mi canal. Y recuerden que estoy confiando en ustedes. ¿Ok? No le vayan a decir a alguien lo que les va a amanecer porque me voy a enojar. Pero sí, los veo en un próximo video. ¡Chau!